¡Adiós! 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 ¡Adelante marchemos guerreros! ¡Y en combate le demos la voz! ¡Somos Cristo libre allá al cielo! ¡Por su gloria, victoria nos dio! ¡Por su gloria, victoria nos dio! ¡Creen el mundo tremendo en cadenas! ¡Y que el mundo se entrega a ver! ¡Que la sangre de Cristo liberará! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!